Hola, ¿qué tal? Hola, soy Moises 2099, y en esta ocasión les traigo una serie de vídeos diferentes, debido a que se acercan las elecciones para presidente de mi país, México, y he decidido dejar los videojuegos a un lado hasta que pasen las elecciones, e informar a la gente sobre la realidad política de México, ya que en verdad, estas elecciones son las más importante que ha tenido en su historia. Porque en verdad, siento que está en juego el futuro de mi querido país. 6. México, está a punto de tocar fondo. Tanta inseguridad, corrupción desmedida y descarada, censura, desempleo, pobreza, y un sinfín de males que acontecen día a día. Y no me puedo quedar de brazos cruzados, porque ahora sí, México está en un peligro enorme y gigantesco, si al poder llegan estas putas ratas mal nacidas, que nos hundirán a tal grado, que el tener un plato de comida al día, será un lujo muy costoso. En este vídeo, daré mis explicaciones del por qué, López Obrador, es la única opción viable para este país, responderé a las preguntas y comentarios negativos más comunes que se hacen en contra de López Obrador. Muy bien, empezamos. Los que siguen a López Obrador son unos pendejos, que creen que es un mesías que mágicamente arreglara el país. Este es un insulto que he visto últimamente en internet, y quiero decirles a esos pendejos, que en lo personal, para mí, López Obrador, tiene dos defectos que no me agradan para nada. El primero, es su manera tan pausada y lenta para hablar. Carajo, me desespera que hable tan despacio, en lo que él se avienta un discurso, yo podría, ordenar una pizza, esperarla, comerla muy tranquilamente, digerirla, cagarla, y él apenas sería a la mitad de su discurso. Qué bueno que no es sacerdote, se imaginan cuánto tardaría en leerles la Biblia, jajajaja. El otro defecto que tiene según yo, es que es demasiado amoroso. Si yo fuera él, cuando llegara a la presidencia, mandaría mucho a chingar a su puta madre a estas putas ladras, que se larguen de México y no vuelvan a poner un pie en este país jamás. Pero de ahí en fuera, me parece un candidato realista, con propuestas serias y lógicas. Entonces, si es verdad que solo los pendejos apoyan a López Obrador, entonces estos son pendejos de primer nivel según ustedes. López Obrador 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 Para mí, fijarse en el partido político en vez del candidato, es una pendejada, ya que todos los partidos políticos, todos, tienen cola que le pisen, todos tienen corrupción. Yo pienso que deben fijarse en el candidato, su trayectoria, sus logros, eso es lo que debemos ver, no solamente si es de un partido o no. Y en cuanto a Manuel Bartlett, López Obrador ya ha hablado que Manuel Bartlett, Manuel Bartlett no forma parte de su movimiento llamado Morena. Manuel Bartlett está por la candidatura a senador por el partido del trabajo en el estado de Puebla, y él afirma que apoya a López Obrador. Además de que Manuel Bartlett ha defendido a capa y espada el petróleo y la comisión federal de electricidad. No me malentiendan, no confío para nada en ese cabrón, pero comparándolo con los otros compañeros de los otros candidatos, este es un pinche santo. Miren, algo que tienen que entender, es que si López Obrador o quien sea, quiere ser candidato a presidente, tiene que estar registrado a un partido político oficial, pero Morena, no es un partido político, es solo un movimiento ciudadano, y en México por desgracia, las candidaturas ciudadanas no están permitidas. Y el menos peor, pues sería la alianza PRD, PT, y Movimiento Ciudadano. Claro que no es perfecto, pero López Obrador se tiene que registrar en uno por fuerza para poder ser candidato. Y ya que dije que las candidaturas ciudadanas no están permitidas, yo no entiendo por qué este pedazo de estúpido se dice ser ciudadano y que no es político, si eso no está permitido. Ja ja ja, pobre pendejo, no sabe ni lo que dice. Solo sirve para defender a su marido Peña Nieto, y servir a la puta vieja Chucky para que tenga más poder. Todos los que van a votar por él, son unos ilusos pendejos, creen que López Obrador les va a regalar todo. Dios mío sacrosantísimo, porque permites que gente estúpida con mierda en la cabeza viva en el mismo país que yo. Cuando putas madres dijo que nos iba a regalar dinero, una casa, o algo así. No mames. A ver, pongamos las cosas muy en claro. Imaginen que para ser alguien en la vida, tienen que escalar una montaña, entre más alto lleguen, más exitosos serán. Ahora imaginen que para escalar, no pueden usar picos, cuergas, ni ningún tipo de equipo. Solo tus propias manos. Si podrían subir un poco, pero sería tan difícil, que muchísimos no podrían alcanzar ese estado de bienestar que todos queremos y deseamos. Pues así es la realidad de México. Quiero que alguien me diga si ganando 70 pesos al día, puedes comprar comida para ti y tu familia, pagar la luz, el teléfono, gas para cocinar, la renta, ropa, útiles y uniformes para tus hijos, y las emergencias médicas, porque muchísimos trabajos, además de que te explotan como esclavo, trabajando más de 10 horas al día sin que te paguen extra, sin aguinaldo, sin reparto de utilidades, no tienen seguro médico. Y lo peor, es que nosotros el pueblo razo, pequeño y mediano empresario o comerciante, pagamos hasta el 30% de impuestos sobre la renta de nuestras ganancias. Además de tener que pagar impuestos estúpidos y pendejos como el IMETU, y la tenencia. ¿Te alcanza? ¿Con ese sueldo te alcanza bien para vivir humildemente tú y tu familia? Ser alguien en México, es igualito a escalar esa montaña, sin equipo y con tus propias manos. Lo que propone Obrador, es que en vez de que escalemos esa montaña con las manos, él construirá una escalera hasta la cima. ¿Qué quiere decir? Que eliminará el IMETU, que tendremos un salario mínimo que alcanza bien para todas las necesidades, como lo marca la constitución. Bajar el precio de la gasolina, de la luz, y que paguemos impuestos como se debe. El que tenga más que pague más, y el que tenga menos que pague menos. Acabar con los malditos monopolios como lo dice el artículo 28. Eso permitirá que empresas nuevas aparezcan para hacer competencia, y por consecuente, habrá más trabajo, y como habrá competencia, obviamente se reducirán los precios de muchísimos productos básicos. Construirá muchas más escuelas, y todas no cobrarán ningún tipo de inscripción, así como lo hizo en el DF, construyendo 20 preparatorias públicas, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que nadie se quede sin derecho de estudiar. Ahora porque digo que construirá una escalera. Porque con estos favorables cambios, podrás subir por la montaña y ser una persona exitosa mucho más fácilmente, pero eso sí, igual subirla es difícil, pero muchísimo más difícil subirla a mano. Y nadie te va a regalar nada, tú decidirás si subes esa escalera, y hasta dónde. Que no quieras subirla porque eres un puto flojo fracasado, ese ya es tu problema. Él pone el camino mucho más fácil. Ya tú decidirás si quieres recorrerlo. Bueno, por ahora lo dejaré hasta ahí, si quieren, pueden preguntarme cualquier duda o comentario que tengan acerca de López Obrador, y posiblemente la conteste en un vídeo más adelante. Se despide Moisés 2099, hasta la próxima. Gracias.